Gracias compañeros en estudios, que gusto saludarles, así es. Buenas noticias para los hondureños que quieran ir a trabajar a los Estados Unidos, porque este día por parte de la Secretaría del Trabajo y autoridades de los Estados Unidos están desarrollando inscripciones para jóvenes que quieran ir a trabajar. De inmediato me acompañan dos representantes. Primero inicio con el viceministro del Trabajo, Olvin Villalobo. Un gusto saludarle, coméntenos de lo que hoy se está desarrollando que puede llevar a muchos hondureños a trabajar en el extranjero. Muy contento de participar de estos potentes canales de televisión para informarles que estamos acá en una jornada de preselección para aquellos candidatos que quieran trabajar de manera temporal y de manera legal en los Estados Unidos. Esto es producto y en seguimiento de los acuerdos que fueron firmados por el presidente Hernández con el gobierno de los Estados Unidos. Hoy estamos iniciando esta jornada de preselección de candidatos que inicia desde hoy lunes y se extiende toda la semana hasta el día viernes en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde aquí en las instalaciones del Infop Miraflores. ¿Qué hondureños pueden entrar a calificar aquí? Son aquellos hondureños mayores de 21 años que quieran incursionar en las áreas de la agricultura, la ganadería, el tema forestal, el área de la construcción, tabla y eso, albañilería, el área de servicios, la cocina, por ejemplo, o el área como bartender, el área de eventos, por ejemplo, y de alguna manera diferentes tipos de áreas en los cuales pueden participar. Hoy los invitamos a que traigan sus documentos, debe de acreditar que tienen este tipo de competencias, y si usted es un hondureño que dice yo puedo calificar con los requisitos pero no tengo las competencias al 100%, también lo invitamos a que vengan porque tenemos a Infop aquí que lo puede certificar, lo puede capacitar para hacerlo elegible en este tipo de procesos. Y algo muy interesante que quiero dejar claro, este proceso es un procedimiento que se hace de manera personal, cada hondureño tiene que venir aquí y es gratuito, nadie tiene que cobrarle un tan solo centavo, es un proceso gratuito y no discrimina a nadie, pueden venir mujeres y pueden venir varones a participar en este beneficio. Muchísimas gracias, pero también me acompaña el vicecónsul de los Estados Unidos, Steve Morrissey, un gusto saludarle y tenerle en Honduras, sobre todo con estas buenas noticias, qué posibilidades hay de todos los hondureños que están llegando, de que todos los que están llegando puedan llegar a los Estados Unidos y poder trabajar. Bueno, muchas gracias por tenernos aquí, les saludo al pueblo hondureño de Gucigalpa. Sí, buenas posibilidades, ya tenemos bastantes años de experiencia con este tipo de visa, el programa nuevo con la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social nos está prometiendo una manera abierta, gratuita, legal, temporal para trabajar en los Estados Unidos. Como les digo, con varios años de experiencia con este tipo de visa, ya sabemos que muchos, pero la gran mayoría de los hondureños que tienen este tipo de visa van, hacen buen trabajo, ganan un buen sueldo, respeten la ley, cumplen con los requisitos de la visa, vuelven a tiempo y lo pueden hacer año tras año tras año. ¿Cuántos son los hondureños que pueden recibir ustedes con esta visa en los Estados Unidos? Bueno, no hay cupo, no hay ningún límite sobre la visa H-2A, que es la visa de trabajo de agricultura. La H-2B, sí hay ciertos límites globales, pero no tenemos cierta cantidad fija de candidatos o plazas que vamos a llenar. Todo depende del empleador, peticionario en los Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, gracias. Y bueno, qué importante noticia la que usted sin duda alguna está recibiendo. Reiteramos, ha iniciado hoy el proceso y esto va a concluir hasta el próximo viernes. Se está desarrollando en las instalaciones de Info aquí en Tegucigalpa para que usted pueda venir y optar por una de estas visas de trabajo. Y pues bueno, imagínese usted viajar a los Estados Unidos con esta buena oportunidad. Luis Fiallos es quien me acompaña en cámaras. Regresamos a Estudios Principales.